Bueno, la caravana fue todo un éxito, o sea, la aceptación tanto del candidato a senador de nosotros, Guillermo, como la mía, en mi participación, fue totalmente un éxito. No se diga más, por Top Latina. Se trata de la candidata a diputada por la circunscripción 4, por el Partido Revolucionario Moderno, Melina Sánchez. Melina, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, circunscripción número 3. Circunscripción número 3. Del Distrito Nacional. Yo pensé que te iba a decir la próxima diputada. Excúsame, circunscripción número 3. Y próxima diputada. Después me dicen parcializado y ustedes saben, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Melina. ¿Cómo está esa campaña, Melina? Faltan solamente 13 días. 13 días. Así es. 13 días. ¿Va a ganar Melina? ¿No va a ganar? Muchas, muchas gracias por la invitación al programa. Cuando me interesó venir aquí, pues quise venir porque sé que este es un programa que lo escucha todo el mundo, que las personas están en sintonía. Y más mi circunscripción número 3, Capotillo, Villajuana, Villa Francisca, La Sursa, 27 de Febrero, Espaillat. Todos esos sectores, bueno, siempre están en sintonía. Y quise, pues, que los demás radio oyentes, pues, escucharan nuestra propuesta que tenemos como candidata. En estos últimos días, apenas 11 días de campaña quedan, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué hace Melina, por ejemplo, arrece un poco más el tema de la campaña, de tener mayor acercamiento, de poder consolidar ese voto? ¿Qué se hace? Bueno, ¿qué hace Melina? Melina hace todo. Ahora mismo yo estoy aquí y tengo cinco puntos simultáneos con una mañanita desde las 6 de la mañana, dándole, pues, la bienvenida de la semana, hoy lunes, en toda la parada de metros, autobuses, con un grupo de mujeres, jóvenes, que están decididas a hacer un cambio, un cambio generacional. En mi circuncrición número 3, que ha venido también siendo un poco afectada por el tema de género, de que no teníamos esa participación femenina muy activa, sabiéndose que hace unos días, pues, la boleta de nosotros terminó de ser conformada, y tuvieron que poner a alguien. O sea, que no fue que hubo una iniciativa de otra mujer a aspirar. Y Melina viene rompiendo ese esquema de decir, sí, yo puedo, sí, la juventud puede, sí, una persona humilde de un barrio puede, sí, puede una mujer también lanzarse en las aspiraciones proselitistas, y más en mi circuncrición número 3. ¿Y qué está buscando Melina Sánchez? ¿Por qué está buscando esa persona que viene del barrio y que viene a tratar de marcar una diferencia? Bueno, yo busco hacer una política diferente. Yo nací y me crié en el barrio 27 de Febrero en una familia totalmente activista, social, tanto comunitaria como política. Mi mamá, que fue, pues, del movimiento izquierdista, del MPD, mi papá Jacobiano, y de esa, pues, contienda, que eran diversos en ese momento, pues, ellos se unieron y nació dentro de tres hermanos, Melina Sánchez. Te digo que yo nací, tengo mi sangre, mis venas, pues, políticas, y empíricamente lo soy. Ahora, me he esforzado en estudiar y en ver la manera política de una forma correcta. Tengo una maestría en ciencias políticas, y también vengo a hacer la diferencia en la circuncrición, que no es solamente accionar políticamente, sino tener los conocimientos y adoptarla. Por eso tú ves que la política mía es totalmente diferente. Y a pesar de no ser una campaña de esas que vienen de años con lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues, hemos venido sumando muchas personas. La circuncrición número tres se siente refrescante ahora mismo, de que tiene una candidatura fresca, nueva, mujer, solidaria. O sea, es el cambio generacional, es la diferencia. Y eso es lo que marca esta campaña de Melina Sánchez. Es la más joven, ¿verdad?, de esa circunscripción que está aspirando. Sí, sí. ¿Y tú qué traes de diferente? O sea, a partir del 16 de agosto de este año, si cuentas con la favorabilidad de los electores de la circunscripción tres, ¿qué va a marcar la diferencia con los parlamentarios del pasado, por llamarlo de alguna manera? Es el accionar, no es totalmente la diferencia, sino yo desconoco otras propuestas que tengan otros candidatos. Melina Sánchez tiene propuestas y están ahí. Y hemos, pues, hecho levantamientos, hemos caminado a raíz de que hemos entrado callejón por callejón, patio por patio, calle por calle, o sea, cañada por cañada. Hemos caminado viendo y observando la realidad de mi querida circuncrición número tres. Y sabemos que hay muchos envejecientes, la mayoría, el 98%, se estima que va a subir a un 50% en mi circuncrición. Y nosotros, pues, hemos adaptado de que la circuncrición número tres se necesita un centro de atención integral a la tercera edad, un CAITE, un lugar de envejeciente, donde, pues, esos adultos mayores tengan la posibilidad de los últimos años que le quedan de su vida que el gobierno se haga responsable. Y sabiendo de que hay una ley de envejeciente, pues, nosotros queremos gestionar la construcción de un centro de envejeciente para nuestra querida circuncrición número tres. Es decir, que tú no votarías por un presupuesto, por una ejecución de un presupuesto, si no tiene ese capítulo para la construcción de ese CAITE. Así es. Se necesita. Porque hay personas, o sea, tú caminas, tú te encuentras con adultos mayores que aún teniendo la pensión solidaria, aún teniendo ayuda del gobierno, como la tarjeta Súperate, pero no tienen a nadie. O sea, no pueden hacer nada con ese beneficio que el gobierno le da. O sea, situación a esa es que se necesita ese centro de atención integral a la tercera edad. Melina, no te puedo dejar de preguntar, reforma fiscal, y piénsalo bien, porque este cortecito puede que te lo saquen cuando se esté discutiendo el tema de la reforma fiscal. Ante una nueva reforma fiscal integral, ¿qué apoyaría o no apoyaría, Melina? Bueno, en ese tenor, nosotros, pues, todo lo que vaya en beneficio de mi circuncrición número tres, nosotros lo vamos a ir adoptando. Como te mencioné, hemos hecho los levantamientos de la circuncrición, hemos caminado cada calle, sabemos cuáles son esas necesidades de que hay adultos mayores sin un centro de envejeciente, de que hay madres que no pueden obtener un trabajo porque no tienen dónde dejar sus niños, y eso viene a base de la sobrepoblación que tiene mi circuncrición número tres, que no tiene ese espacio, pero ya nosotros, con esa nueva reforma, pues buscaríamos cómo buscar el espacio para ese centro de integral de la tercera edad y para el centro de Inaipi. También, pues, propiciar a más jóvenes, como es mi primera experiencia laboral, que muchos sabemos que hay muchos jóvenes que cuando van a un trabajo le piden lo que es la experiencia laboral, y en eso es que esté el fallo, porque a veces te dan el trabajo, te dan el empleo, pero cuando te dicen qué experiencia tú tienes, a un joven de 18 años, qué experiencia laboral usted le puede pedir. O sea, le está cerrando las puertas, y nosotros a través de las iniciativas del gobierno, con los diferentes programas, pues queremos seguir impulsando esa primera experiencia laboral. Melina, ayer celebraban ustedes, bueno, de hecho coincidió también con una marcha caravana del Partido Fuerza del Pueblo en la misma circunscripción. Sí, tuvimos que desviar la caravana porque casi... Con la del presidente Fernando. Sí, 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 sí. Y nuestro senador Guillermo Moreno. Sí. Bueno, el candidato senador Guillermo Moreno. Bueno, cuéntame, como viste, los ánimos. No, no, pero cuéntanos eso. Cuéntanos qué fue lo que pasó ahí. No, 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 fue una simple coincidencia. No, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes estuvieron presentes? Yo no, yo sí. Bueno, ah, bueno. Si usted estuvo presente, usted puede hablar de los hechos. El que vio de cámara, por las redes se hace todo, todo. Usted puede ir con dos gentes y en las redes usted lo multiplica mil. Bueno, yo no hice ni una cosa ni la otra. Por favor, cuéntenos ustedes. Sí, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Cuente su versión que yo voy a contar. Bueno, para mí la de Fuerza del Pueblo, las imágenes están ahí. Fue una cantidad de personas que el mismo presidente se sorprendió cuando llegó el presidente Fernández. Se sorprendió cuando llegó porque él no esperaba que, más allá de los vehículos que evidentemente hacen la caravana, pues que los puntos de personas, de concentración de personas que estaban esperando, empezó en la Albert Thomas, terminó en las cinco esquinas de San Carlos, que la cantidad de personas que en el trayecto se encontraron, bueno, pues fue algo realmente sorprendente. Pero quería hablar de la del caso de la del PRM, que es la que les atañe. ¿Cómo sentiste los ánimos? ¿Cómo te sentiste tú como candidata en tu territorio? Bueno, la caravana fue todo un éxito. O sea, la aceptación tanto del candidato a senador de nosotros, Guillermo, como la mía, mi participación fue totalmente un éxito. Las personas... ¿Bailó el candidato? Bailamos, bailamos, porque me tocó bailar con él y con Yayo, con Eduardo Saldobatón. O sea, que nosotros, pues, todo, todo el personal, todos los que son del partido, las personas en la calle, la aceptación. Tú veías a los niños, porque cuando tú ves esos niños que vienen detrás de los candidatos, o sea, dicen que los niños siempre están detrás de algo bueno. Y la aceptación de la gente, sin duda alguna, nosotros vamos rumbo al 70%. Y el presidente está haciendo una ardua labor para eso. Hablando de rumbo al 70%, ¿cuántos electores están convocados en tu circunscripción y qué están haciendo para motivar a las personas a que vayan a votar? Bueno, mira, las pasadas elecciones, pues, votaron en las municipales 239 mil y algo. O sea, que... Y atendiéndose que para las presidenciales siempre votan el doble o la mayoría de esa cantidad. Pues, nosotros estamos haciendo un trabajo para sacar, como el presidente lo ha dicho, un 70%. Nosotros, cada quien está haciendo su trabajo, los candidatos a diputados están haciendo su trabajo de campaña, el senador está en la calle, las zonas que las cuales nosotros nos regimos partidariamente, la aceptación de la gente en las esquinas, en los colmados, cuando te montas en un autobús, cuando coges el metro, cuando tomas hasta un motoconcho, y la misma juventud habla de política. Y porque ellos, los celulares, pues, siguen. Hay muchos temas. Estuvo también, teníamos una tarima al final de la caravana y hubo una participación artística también, que eso busca. La participación de la juventud en ese momento existe a un 95%. Y cuando te hablo de un 95% es porque yo, como candidata joven, he recibido ese respaldo de esa juventud que ha estado un poquito rezagada, pero ellos, al ver otros candidatos también joven que están apostando a ese relevo generacional y que están en la calle, pues, le da esa confianza de seguir buscando un accionar más activo en la política. Y en mi circuncrición, que viene de muchos barrios, que cabe destacar que es la más vulnerable del Distrito Nacional, pues, la mayoría de los políticos tradicionales empiezan en la circuncrición número 3, porque ellos entienden que el viejo accionar político de los 200 y el picapollo puede accionar en la circuncrición número 3. Lo que no se han dado cuenta es que ya las personas, los electores, el electorado de mi circuncrición está cambiando, está cambiando y ciertamente yo te lo puedo encoger, pero van a saber votar y saben votar, porque si no, el fruto de las elecciones pasadas hubiese sido lo contrario. Mira, yo estoy viendo el video de Melina bailando o intentando bailar con el candidato a senador y me imagino que debes tener dolor, un dolor en la espalda porque el señor ni moverse sabe. No lo bailaron, chiquita. Qué cosa tan grande. Ni lo bailaron ni lo bailaron. Ya perdí un punto. Qué difícil, Dios mío. Lo bueno es que tú no votas en la trepa, ¿qué? Lo bueno es que el candidato pues se supo muy bien manejar. Te digo, la aceptación de la gente. O sea, yo que estuve ahí presente, pude palpar cómo las personas, cómo las personas aceptaban pues al candidato de nosotros, Carolina que estuvo presente, nuestra alcaldesa, o sea, estuvieron muchos. Ahí lo compraste, ahí lo compraste. Melina, la realidad es que tu circunscripción es la más vulnerable del distrito, tiene muchas necesidades y dentro de esas necesidades parte de las cosas que lo afectan son los servicios públicos que nos reciben desde el agua hasta la recogida de basura. Aunque no el tema municipal no sea obviamente tu enfoque, tu enfoque es desde el Congreso, pero ¿qué tú pudieras hacer desde el Congreso para mejorar esos temas que afectan el día a día y la cotidianidad de los residentes de tu circunscripción? Fíjate que nosotros pues el ayuntamiento, la alcaldía del Distrito Nacional, que no sea un tema que me compete, he podido observar que, pero vivo en mi circunscripción y observo la mayoría de esos resultados, pues ciertamente ha avanzado mucho. Te digo que al ser pues una de las ciudades también más viejas que tiene el país, pues las calles, tú sabes que esos camiones a veces no pueden, no caben entrar, pero a través de las fundaciones como tiene que son recolectoras de desechos sólidos, pues Fundasurza, Fucosaguacigua, que le da servicio, le brinda servicio al ayuntamiento, ha hecho un buen trabajo y son esas pequeñas fundaciones que se meten dando el servicio al ayuntamiento, a la alcaldía y también la población, las personas que viven ahí, pues también se le ha dado una educación de cómo y cuándo hacer, tirar pues su desecho pues donde van y también la alcaldía, pues esos pequeños vertederos que teníamos locales lo ha construido en parques, ha hecho museos, incluso en la pasada Navidad se hizo concurso de diseño, de decor a tu Navidad y adivina dónde fueron esas decoraciones de esos sectores que por cierto ganó Villa Francisquia el 27 de febrero, fueron en esos basuderos, en esas esquinas donde se acumulaban esas partes de desecho, pues ahí fue que los comunitarios, la comunidad, pues hicieron ese concurso y se vio muy bonito la temática de que ellos pudieran eliminar esos vertederos y ponerlos en museo, crear... Está muy lindo, pero hay que crear un sistema. Pregunta bucapié antes de cerrar, Francisca Jaques que fue incluida la semana pasada en la boleta a la salida de Alexander List, ¿no representa una amenaza para la candidatura de Melina? Es que Melina Sánchez no tiene ninguna candidatura que le puedan representar pues oponencia o gravedad. Melina Sánchez es un fenómeno que ha venido de un barrio del 27 de febrero y que a raíz de su corta edad como tal pero que nació en la política y tiene todo lo que es esa trayectoria más los conocimientos empíricos más lo que nosotros hemos podido adquirir y ese contacto directo con la gente que nosotros hemos podido acercar ese afecto esa cercanía esa simpatía esa calidez que nosotros transmitimos a las personas es el que va a decir y va a decidir este 19 de mayo ¿quién puede representarlos en la Cámara de Diputados? Melina para cerrar caso hipotético ganas las elecciones ganas como diputada pasan cuatro años hay parlamentarios que solamente han logrado que le aprueben un proyecto hay algunos que ni siquiera uno le han aprobado y hay otros que ni siquiera han sometido y hay otros que ni siquiera han sometido correcto en tu caso si la realidad política hacia el país y la dinámica del parlamento te permitiera solamente un proyecto que tú impulsaras en los próximos años ¿cuál sería? nosotros estamos conscientes de que la circuncisión número tres tiene muchas necesidades dentro de mi propuesta están las prioridades que nosotros entendemos y ciertamente vamos a enfocarnos a todas las propuestas mías nosotros estamos haciendo ya los proyectos para ir agilizando y vamos a tener incluso en nuestra oficina vamos a tener un buzón de propuesta para que todo aquel que entienda que debemos de proponer algo que nosotros podamos analizarlo y en conjunto poder someter porque ¿qué hace un diputado? un diputado gestiona somete modifica leyes o sea esas son las funciones principales de un diputado que se han perdido totalmente entonces y es deber de todo candidato pues dar a conocer su propuesta también es responsabilidad del electorado conocer esa propuesta para saber a quién usted va a llevar y cuáles son esas intenciones que tiene ese candidato para que luego usted no diga nos engañaron ahora ¿qué yo entiendo que necesita la circuncrición? ese centro de envejeciente porque es que la verdad se necesita pero eso lo puedes conseguir tú siendo del PRM yendo al palacio y pidiéndolo como parlamentaria un proyecto que tú quisieras que te aprobaron bueno como te repito ese proyecto hay funcionarios de mi circuncrición y no lo han logrado o sea si yo veo la necesidad de llegar a la cámara de diputados para poder aprobar eso pues lo voy a hacer porque cuando decidí aspirar no lo hice por un ego ni porque yo quise lo hice porque entiendo que hay más oportunidades que veo una oportunidad de buscar más soluciones para mi circuncrición gracias Melina recordarle a todos los exactamente el número 4 ¿cómo votar por Melina? ¿cómo votar por Melina Sánchez? es fácil te van a dar tres boletas la presidencial nuestro presidente Luis Abinader la de los senadores la senatorial Guillermo Moreno y la de los diputados en la boleta de el número 4 en el PRM Melina Sánchez recuerda que juntos lo lograremos es responsabilidad de todos que tengamos una diputada que verdaderamente te represente el slogan y todo ¿vieron? vota 4 Melina Sánchez candidata candidata diputada por el PRM circunscripción 3 no se diga más por Top Latina 하 eh ami tu Deja hic neces Gracias por ver el video